¿Qué día cae? ¿Qué día cae, maestro? Bien, bien, bien. ¿Pero qué día cae? El viernes. Pero si no ibas para la playa, 29 y 30 y 31. Ay, ya no está para la playa, ¿no? De saludos y bienvenidos una vez más. Bien, mi gente, estamos un poquito estresados con esto de la cuarentena. Hoy decidimos salir a la calle a preguntar a la gente qué opinan, porque el presidente supuestamente va a abrir tres días a fin de mes, 29, 30 y 31, a cobrar un chín con la gente, a ver qué es lo que hay. El presidente supuestamente va a abrir el país. 29, 30 y 31 de este mes. ¿Qué tú opinas de eso? Lo que si la vengan a resultar, lo vas a abrir. O por si estás dando resultados, hay que abrirlo. ¿Y qué tú piensas hacer en el otro día? ¿En el otro día? Oh, vayendo a la cana. ¿Es verdad? Y me acuerdas con la mujer y de todo, tú sabes. Amanece de todo en la calle, pero tenemos ya casi un año, que no hay nada de noche. No es más linda. Ve chequeando ahí qué día cae, a ver si yo con abuelito. ¿Qué tú piensas hacer ese día? No, no, es verdad. ¿Qué te digo? Yo le voy a dejar que le haga su mundo el 29, 30 y 31. ¿Me entiendes? Porque sí, sí, todo, de febrero está bien. Ve a ver, ve a ver. Animal, ve, que te lo voy a ir adelante en la cámara. 29, 29, 30 y 31. Hay cuatro veces al año que en febrero que hay 29, ve una sola vez. Maldito animal. Sí, pero no, no, tú estabas claro o qué, ¿eh? No. ¿Tú no o qué? Porque yo sé que te mentí. Mira, que es la clara. No, mentira, usted estaba claro. Ah, está 28, no. No, usted pensaba que era verdad. ¿Tú le llegaste? Me está... Dijo una vez, tú me echas reído una vez. Él no le llegó. Claro, yo le llegué. No, no le llegó. Pasó vergüenza en la cámara. Bueno, y tú, ¿qué es lo que? Tranquilo. ¿Qué va a hacer ese otro día? ¿Eh? Matamos a mujeres, anda, Rubén, tú sabes. Maestro, ¿cómo está usted? Gracias a Dios. Mire, supuestamente el presidente va a abrir el país a fin de mes. Tres días, 29, 30 y 31 de febrero. ¿Qué usted opina de eso? Bueno, yo lo digo bien, si él lo hace, porque él es el mandatario del presidente. ¿Y qué usted va a hacer ese otro día, febrero, 29, 30 y 31? Bueno, manténlo en mi casa, en mi trabajo. Tranquilo, hasta que pase todo esto. ¿Seguro? Claro. ¿Pero 29, 30 y 31 de febrero? Sí, hay que estar en su norma, tranquilo, porque esto no ha pasado todavía. ¿Y qué día? ¿Aquí tiene un calendario ahí? No, señor. Pero de febrero, usted sabe que 29, 30 y 31 es otro. Claro, independencia dominicana. Maestro, es que el mes nada más llega a 28. Diga ahí, diga hasta ahí. No, imagínate, usted tiene razón. Oye lo que hay, papá. El presidente va a abrir el país 29, 30 y 31 de febrero. ¿Qué tú opinas de eso? Para que la gente haga lo que quiera. Bueno, Pablo no tiene ninguno de esos días. Me interesa porque te lo digo ahora. ¿Y qué usted va a hacer esos tres días? No, pero imagínate, sabemos que está en todo el mundo. ¿Está en trabajo? ¿Está en trabajo? Pero si no iba a ir para la playa, 29 y 30 y 31. Ah, ya no está para la playa, ¿no? Claro que ¿cómo están ustedes? Bien. Todo bien, papá. Mira, ¿cómo va con la cuarentena? ¿Cómo va con eso? A mí, yo estoy bien, gracias a Dios, porque la comida no te falta. No, gracias a Dios. Mira, el presidente, mediante decreto, dijo que el 29, el 30 y el 31 de febrero lo iba a abrir abierto. Que uno va a hacer lo que uno quiera. Y si da resultado, lo va a dejar así. ¿Qué tú opinas de eso? A mí, yo estoy contento. ¿Pobre eso? Sí, sí. ¿Qué es lo que está? ¿Contente? ¿Contente o contento? Sí. ¿A mí me va a ir? Sí. ¿Y tú qué opinas? A mí me alegría, porque cómo están las situaciones. ¿Y qué te va a hacer esos tres días? No, esos tres días más que iban. O 29, 30 y 31 de febrero el presidente va a abrir el país, para que la gente haga lo que quiera. ¿Para volver la normalidad como estaba? Sí, claro, ¿qué te va a hacer esos tres días? Bueno, esos tres días va a sentarme en casa. Búscalo ahí en el calendario, a ver qué día caen. ¿Qué te o tú qué vas a hacer? A mí, estoy muy feliz con esa decisión. Bueno, ¿qué te va a hacer esos? Búscalo en el calendario, a ver qué día caen. ¿Cómo estás feliz con esa decisión? Claro. ¿Feliz o feliz? Feliz. ¿Y qué te va a hacer esos tres días? Pero me he quedado en mi casa, mirándolo. Tranquilo. Tranquilo, y me andó. Usted se va a quedar, búscalo en el calendario, a ver qué día caen. Mira, búscalo ahí, búscalo ahí, a ver. Sí, está aquí, está aquí. 29, 30 y 31 de febrero, a ver. Sí. A ver qué es lo que es. ¿Qué día caen? ¿Qué día caen, maestro? Bien, bien, bien. ¿Pero qué día caen? El viernes y el viernes. Mira, ve qué día caen, 29. Déle ahí, a ver. El día caen 29. No, 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 no. Tienes que entrar a mí. Pero, ¿cuánto te va a hacer esos tres días? Esos tres días, 29. ¿El presidente lo va a abrir? Ese va a abrir. No hay 31 No hay 31 No hay 31 No hay 31 Ay